y hola gente del mundo aquí el vídeo con el siguiente gameplay de stardew valley en el cual el episodio de the walking dead vengo a informar que ahora sí se viene el update sabrosongos y eso de ello incluye la traducción en español del juego ya puedo dejar de traducir en inglés que el mi nivel de inglés es del promedio lo otro también que se viene este contenido un poco donde arreglos de fútbol y toda esa vaina es un nuevo tipo de calidad que aún no me he puesto a leer también aprovechando que ya está la nieve va a poder tengo que ver el esquema es que no me acuerdo comencemos con quitar uno a ver dice riega las 24 casillas adyacentes cada mañana el problema es cuántas 24 casillas tengo que mirar el esquema para luego empezar a plantar lo que pueda y y y Ok, vamos a ir más avanzando rápido Joder, que hay un pocotón de cosas Lleva rato no venir a la playa ¿Viste el pollín? Ah sí, ahora que me acuerdo yo me andé a mejorar el hacha Ahí está Ya lo que me falta es el asado de iridio Pero donde voy a seguir más iridio hasta más no poder Esto ya lo había entregado Aquí no ocurre con el evento, a ver Debe estar bien no tener contigo de los que preocuparse en esta época Y eso significa que tienes más tiempo para pasarlo conmigo Ajá, he vivido en un pueblo pelígano Prefiero ponerle pelicantado No hay veces que es mejor que suene algún nombre y título en inglés que en español ¿Lo puedes creer? Supongo que hay muchas cosas allá afuera que nunca experimentaré Ajá, ¿qué dice? La señorita venir dice que tengo que leer este libro antes de poder irme a jugar ¿Y estos? Hola Buenas tardes Helio Lo siento, hoy estoy de mal humor Ojalá el futuro no fuera tan incierto No quiero hacerme viejo y acabar siendo un ermitaño en esta playa LOL Lo siento, hoy estoy de mal humor Vamos a ver que tanto tiempo se demora en cortar el hacha ahora un árbol Y dice 1, 2 Nooo Pero que diferencia tan grande Pero grande, grande No hay más piedras Aquí está No hay más piedras Bueno, nada Es que hace Estoy aquí pasando el tiempo como siempre Increíble Lo rápido que corta todas las cosas No hay más piedras Recitan fenómeno Practica Lo perdón No hay más despacio No hay más piedras Beonzález Sinó Todas las escuelilla Ok, yo creo que no falta más Nuggets, bueno, aunque me lo voy a seguir llevando porque quien sabe que otras cosas puedo explorar, falta poner algo ahí, esto. Todavía sigues en cama mujer, que bueno ahora que me acuerdo, ayer me preguntó que si queríamos hacer un hijo y yo accedí, así que no es lógico. No pasan de más de la estrella morada, ahora hay que dejar que cuando tenga otra vaina de huevos para saber cuál es la diferencia entre una estrella morada y una dorada vendiéndola. Joda, con esa hacha sí, puedo limpiar rápidamente. Ah no, está en la esquina. A ver cuánto se demora en romper esto. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 4. 3, 6. 5, 5, 6, 7, 7, 7, 7, 8, 8, 9, 11, 11, 12, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 19, 19, 19,��가 Así que ellos dan esos rollos Genial, simplemente genial Ahora tengo que juntar otros 5 barras de nidio para poder mejorar ya 10 barras Porque tengo que mejorar la regadera y la asada Pero primero la asada, que voy a necesitar la regadera aquí ahora que está nevando ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, increíble lo que limpia! ¡Suscríbete al canal! 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 y listo no quedan más pendiente que hacer ya la gacha la gacha el español lo que me queda mañana es a ver cómo puedo calibrar esas regaderas para que pueda cubrir todo todo el terreno y así empezarán a plantar allí entonces nos veremos en el siguiente gameplay hasta luego si te gustó el vídeo no se te olvide darle me gusta favoritos y comentar también no se te olvide suscribirte a mi canal de youtube para no perderte ninguno de mis vídeos o se me olvidaba y también pueden darle me gusta a mi página de facebook para poder estar al día a través de las redes sociales